Cojo boli y papel y entre los versos danzo es mi forma de ser Relatos de mis pedazos, no quiero triunfar Si condenaré mi alma no me alabes ni me adores No voy a ganar nada en verdad, aquí morimos solo importa el rap Creo para dolidos, heridos de realidad, si, costa entender nuestro objetivo en la vida Si olvidas tus sueños no verás salidas que sirvan de huida Inspira, siente el aire y expira Suspira por amor, profima que elimina el dolor Crea valor para tomar el control, elige tu rol Ningún hombre es a ti superior y punto Me muestro rotundo si quieres entrar en mi mundo Soy débil como fuerte, sincero como profundo Hundo mis líneas en mi alma de papel para entenderme Si mientes tienes poco que hacer y ver la calle con los ojos del poeta Sonrío si veo nubes o niños en bicicleta Tierna infancia no es más que humo, lo asumo No se vuelve así que disuelve sus bulos Ni princesas, ni sapos azules, todos mortales Con heridas y viajes avisales, te avisé No soy eterno invierno, manta o llena Historias de la lumbre, nados y cumbres Me ves, te veo, escucho tus palabras y leo Si miro tus ojos descubro tu pasado negro Grotesco monstruo que escondes a tus semejantes Y esperas que alguien algún día te pueda entender Camina sin prisa pero camino Y agradezco a quien me cuenta su vida Me hace partícipe decimas y cismas Mismas emociones mencionan recuerdos comunes Allí donde estuve, retuve No entiendo eso de escribir sin vivir experiencias Y yo escribo en batín rimas de este calibre Para hacer que vibres, que no me olvides Enamorado de sus ojos sin saber si ella existe Y cojo boli y papel Y entre los versos danzo, es mi forma de ser Relatos de mis pedazos, no quiero triunfar Si condenaré mi alma, no me alabes ni me adores No voy a ganar nada en verdad Aquí morimos, solo importa el rap Credo para dolidos y heridos de realidad Si, cuesta entender nuestro objetivo en la vida Si olvidas tus sueños, no verás salidas que sirvan de huida Si, cuesta entender nuestro objetivo en la vida